¿Qué tal, queridos amigos? Cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador me hizo una confidencia. Me dijo que lo suyo sí era personal contra Carlos Salinas. Y me dijo, es personal porque no quiero que mis hijos crezcan en un país de mafias y mafiosos. Lo recuerdo también, como si hubiera sido ayer. Y le creí entonces, porque estaba catapultado hacia la candidatura presidencial en 2006. Luego hablaría de la mafia del poder y de que quien la encabezaba era precisamente Carlos Salinas. Más adelante, ya siendo presidente de la República, ya no habla de la mafia del poder, porque la mayor parte de los que señaló como parte de la mafia del poder son sus consejeros o son sus aliados. Pero a Carlos Salinas le endilga ahora el título de padre de la desigualdad moderna. Bueno, esto es lo que dice de Salinas. Otra cosa es lo que hace con Salinas. Porque resulta que su hijo, el hijo de Salinas, parece insulto, ¿verdad? Pero bueno, el hijo de Salinas tiene grandes negocios en Baja California gracias al apoyo del gobernador Jaime Bonilla Valdés. Y resulta que se ha dado en invertir en plantas de energía fotovoltaicas, es decir, que toman la energía del sol y además lo hace a través de una empresa afín. La empresa se llama nada menos que Consorcio Orden Cardinal y tiende a que le doten de una concesión por 30 años para alimentar de energía al acueducto Río Colorado Tijuana. 30 años. Esto lo hace también paralelamente con su empresa ProRus, 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 ProSus, perdón, que tiene como vicepresidente a Emiliano Salinas Ocheri. Esto es para llevar, dicen, el agua que tanto falta a Tijuana y Mexicali. El Consorcio Orden Cardinal está presidido por Federico Gabriel Valenzuela Peña, uno de los más grandes amigos de Emiliano Salinas Ocheri. Buen negocio, viniendo de un gobernador de Morena para servir al grupo de Emiliano Salinas Ocheri. Pero eso no es todo. ¿Qué va? ¿Por ahí, debajo del agua? Manuel Bartlett, el más sinvergüenza de todos, el más miserable miembro del gabinete ampliado del presidente de la República, hizo negocio ¿con quién creen? Con Raúl Salinas de Gortari, con el hermano incómodo, a quien le dio nada menos que un jugoso contrato que se puede elevar a 1.340 millones de pesos, 1.340 millones de pesos para comprar medidores de luz. Su empresa, la empresa del señor Bartlett, es IUSA, que recibió de este contrato la cantidad de 646.693.000 pesos. Es decir, casi la mitad de lo que se contrató. Esto fue a parar a manos de Raúl Salinas de Gortari apenas hace unos meses, una semana, aprovechando que todos estamos en pandemia y que todos estamos obviamente confinados, alejados del mundanal ruido de la política. Así es que IUSA, pues tiene por lo menos que explicar en qué va a usar realmente los 646.693 millones de pesos. Porque por otro lado, se tienen que comprar 3.580.000 medidores de luz. Pero el hecho es que parece que es una compañía larga y antigua la de Salinas con Andrés Manuel López Obrador. Podríamos hablar de la compañía AMLO, Andrés Salinas and Company. Esto es México. Se dice una cosa, se hace otra. Se miente descaradamente acerca de que se está fustigando al jefe de la mafia política. Se miente descaradamente al hablar de la mafia del poder y del combate a la corrupción que por supuesto encabeza Carlos Salinas de Gortares. De acuerdo a lo que ha repetido infinidad de veces Andrés Manuel López Obrador. Pero al mismo tiempo se dota a su hijo y a su hermano, al hermano incómodo que ya salió de la cárcel y debía haber permanecido en ella porque ustedes ven que sigue haciendo negocios sucios, turbios, con lo peor de la cuarta transformación. Se les deja hacer negocios, se les concesionan cualquier tipo de empresas para aumentar sus caudales. Estamos hablando de miles de millones de pesos en Baja California y a través de la Comisión Federal de Electricidad. Al hijo y al hermano. A Emiliano Salinas Ocelli y a Raúl Salinas de Gortares de infeliz memoria un hombre que va ultrajado a México un hombre que no merece estar libre que no merece respirar el aire que respiramos al que he tenido la fortuna de sacar un día de la Plaza México a gritos, a sombrerazos si fuera necesario y salió ahí con su acompañante. ¿Saben ustedes qué era su acompañante? Purificación Carpinteiro. Era el acompañante de Raúl Salinas a ese evento que fuimos a la Plaza México y se tuvo que salir porque la plaza a mis gritos correspondió y el fuera Salinas empezó a escucharse en toda la plaza y se salió corriendo como siempre como Luis Obarque también un día. Pero ya se le olvidó Manuelito cómo corrió usted cuando le grité asesino en la Plaza México también. Se fue corriendo y ya no volvió nunca. Cobarde que es usted. Cobarde que son aquellos que mienten descaradamente y hacen ver como el padre de la mafia mexicana a que más benefician con sus negocios. Esto no se le puede perdonar a Andrés Manuel López Obrador. Este engaño miserable, brutal nunca, nunca ha perseguido a Carlos Salinas. Más bien le besa la mano como se hace con los padrinos. Lo siento, no me van a callar y lo digo y siempre con cero cobardeado.